Bueno, la verdad que muy bien y contento, sobre todo, por ver la predisposición de los futbolistas y la profesionalidad hasta el día de hoy. Y luego, pues bueno, lo típico y normal, que dos semanas de trabajo, pues sobrecargas, molestias, pero bueno, eso es típico en estas fechas que estamos, pero te digo que en líneas generales muy contento, sobre todo por la predisposición al trabajo y que veo que hay mucha profesionalidad en lo que es el grupo. No, a ver, los jugadores prácticamente los conocemos a todos y entonces ya sabemos, sí que pues te tengo que destacar que a lo mejor personalmente a todos no los conocía en el tema del día a día, ya te digo, y destaco mucho el tema, pues bueno, de la implicación y que veo que son unos chavales que tienen ganas de trabajar y que vienen a un club con una ilusión tremenda para intentar hacer un año bueno y que, sobre todo, la afición de la chaneta y el pueblo de la chaneta, pues se pueda identificar con el trabajo de ellos. A ver, sí que es verdad que llegamos bastante mermados por, bueno, pues como te he dicho, por tema de sobrecargas y que no queremos forzar porque no deja de ser un partido de pretemporada, pero al final iremos con 16, 17 futbolistas disponibles, pero lo afrontaremos y, bueno, un partido de pretemporada, intentaremos ir a que se vayan viendo ya las cosas que hemos trabajado y nada, pues bueno, al final el futbolista y el entrenador lo que quiere también es que después de una semana de trabajo que venga un partido para ver si se van asimilando conceptos. Yo, ya te digo, muy contento, la verdad es que estoy muy contento porque la predisposición es enorme, el trato de lo que es el club, pues bueno, me habían hablado muy bien, pero para mí en línea personal incluso es mejorado de lo que habían hablado y esperemos que, bueno, todo esto se corresponda en que al final de año, pues estemos todos contentos.